Oye que rico Los increíbles, reyes del sabor Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto me quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele peperte Te resignaré a olvidarte Porque me fallaste Adiós amor yo fui de ti Aunque te amo con toda mi alma Me alejo de ti Para siempre Jesús reyes Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal No sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte, te resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste